Muy buenos días, República Dominicana y todo el país. Vamos a hablar de la enfermedad. Que anda una tipa ahí presentándolo, mandándolo, no sé. Señores, no creamos eso, ¿por qué no lo presenta un doctor? ¿Qué es que tiene que presentarlo? Eso no es un video creíble. Eso no es un video creíble. Vamos a dejarle ignorancias. No seamos tan ignorantes, porque sabemos que hay una salud pública que presenta las enfermedades. No una tipa ahí que eso, que abstencia, que mandáselo a tu primo. No, ese video está corriendo toda la República Dominicana. Es más, todo el mundo está recogiendo ese video, pero no es un video creíble. No lo veo en la noticia. Señores, no seamos ignorantes. Seamos inteligentes. Esos son puro montaje. Puro montaje que uno no se puede dejar montar en la cabeza. En cuanto.